En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Espíritu de Dios, que Cristo nos ha prometido enviarlo junto al Padre, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos El que recibe mis mandamientos y los cumple, es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará Iremos a él y habitaremos en él El que no me ama no es fiel a mis palabras La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho Nosotros queremos responder a un amor tan grande Cumpliendo los mandamientos que Jesús nos enseñó Siguiendo sus enseñanzas Y al amar y aceptar lo que Jesús nos enseña a amar No sólo aceptamos a Jesús en un corazón abierto Sino que aceptamos al Padre que lo amó y lo entregó por nosotros Quien no ama realmente no puede ser fiel No puede permanecer en el cumplimiento de la palabra Pidámosle hoy al Espíritu Santo De la mano de Santa Catalina de Siena Aquella mujer tan fiel al Señor, tan entregada a su misión Tan amante de la Iglesia Que también nosotros podamos saber en nombre de Jesús Abrirnos a este Espíritu que nos enseña todo Y que nos recordará todo Al amor de Dios Todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Hoy, en un nuevo aniversario de la Pascua De don Enrique Alvear Y por la intercesión de Santa Catalina de Siena Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Finalmente, ya estáis